Vamos a comenzar con esta rutina en pareja. Siempre les recomiendo que calienten todas sus articulaciones, activen sus músculos o el músculo que vayan a trabajar. En este caso vamos a hacer una rutina de piernas, vamos a hacer un poquito de glúteos y bueno, vamos a comenzar. Uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer es que vas a sostenerte de las manos con tu pareja, puede ser tu esposo, tu amigo, tu mejor amiga, quien tú quieras, pero como ves estos ejercicios son en pareja. Como te dije, vas a sujetarte de las manos y vas a hacer una sentadilla profunda. Les aseguro que les va a quemar muchísimo, yo ya estaba sufriendo en este ejercicio. Lo vamos a repetir por tres veces y cada serie la vamos a hacer 15 veces por cada una. A mí me encanta hacer sentadillas y más aún si es que es con mi esposo. Así que espero disfruten este ejercicio. El siguiente ejercicio es casi, casi parecido al anterior. Vamos a sujetarnos de las manos con nuestra pareja y vamos a extender una pierna. Como ven, la vamos a hacer en un ángulo de 90 grados. Y la otra pierna vamos a topar el piso con la rodilla. Procura que la pierna que no estás doblando, tu rodilla no sobrepase los dedos de tu pie. Ese es el ángulo perfecto, 90 grados. Es recomendado también que cuando ustedes terminen de hacer un ejercicio, descansen, estiren sus músculos, relajen, relajen la parte que están trabajando y vuelvan a repetir el ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer serie, vamos a hacer una repetición de 15 veces por 4 repeticiones. Esto sería 4 veces el mismo ejercicio y 15 veces cada repetición. Espero me hago entender, mis amores. A mí me encanta hacer piernas, creo que a todas las mujeres nos encanta para tener unas piernas fuertes, unos glúteos más grandes y este es uno de mis ejercicios favoritos. El siguiente ejercicio es para la parte de glúteos. Mi esposo no es muy flexible, así que este ejercicio se nos hizo un poco más difícil. Aparte de eso, él es como más fuerte y cuando trataban de presionar en mis piernas, él decía que no puede hacer bien este ejercicio porque tenía miedo como que yo no pudiese aguantar su peso en mis pies. Pero bueno, aquí es, juntan las plantas de los pies con tu pareja y vas a levantar la parte de tu cadera y vas a hacer presión en tus glúteos. Yo amo hacer este ejercicio. Otra opción que tenemos para este, si se te hace difícil, como les dije a mi esposo, si se le hacía difícil porque no tiene mucha flexibilidad, pero puedes tener un ejercicio alternativo que es este. Puedes poner una pierna sobre la rodilla de tu pareja y la otra en el piso y vas a ir estirando o presionando la zona del glúteo. Este ejercicio, al parecer, viéndolo así, parece que no hiciera nada, pero de verdad se siente como el músculo quema y eso para mí es la mejor satisfacción cuando estoy haciendo ejercicio. De igual manera, vamos a hacer cuatro series de 15. Vamos a hacer cuatro veces el mismo ejercicio y cada vez lo vamos a repetir. 15 veces por pierna. Como les digo, después de cada ejercicio, tómense en un breve descanso de unos 30 segundos, 40 segundos, relajen su músculo y hagan el siguiente ejercicio. Para este ejercicio, mis amores, una de las dos personas va a tener que acostarse en el piso. En este caso, si es que la persona que va a hacer como la, entre comillas, la persona peso, así la llamo yo, si es mujer, les recomiendo que se pongan de espaldas. En la siguiente toma les voy a mostrar cómo es que les estoy explicando esto. En este caso, si es hombre, pueden hacer la misma posición como la estoy haciendo con mi esposo, pero si son mujeres, van a darse la vuelta y los pies de tu pareja van a estar en tu espalda por obvias razones. Como ustedes ven, y es obvio, las mujeres tenemos boobies, entonces si es que la persona que va a hacer este ejercicio va a presionar con la planta de los pies en nuestros senos, me parece que va a doler o puede causar alguna lesión, así que es mejor que, si es que eres mujer, hagas de esta manera. Hay otra forma también súper buena que les recomiendo si la persona no es muy pesada. En este caso, yo utilicé una pesa que fue con la que mi esposo hizo su ejercicio porque él suele levantar mucho peso en piernas y pues yo no estaba tan pesada para lo que la acostumbra. Entonces, sí, mis amores, en la siguiente toma les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer este ejercicio con más peso. Bueno, mis amores, en el siguiente ejercicio vamos a trabajar de la siguiente manera. Una de las dos personas se va a arrodillar y va a sujetar tus pies con las manos. Es más fácil verlo en la imagen. Cuando tú botes tu cuerpo hacia adelante, trata de tener tu espalda recta al momento de subirla. Y a las últimas así, a mí se me hacía súper, súper difícil porque de verdad quema muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de igual manera, cuando va a ser tu, obviamente, el intercambio de parejas, ustedes pueden hacer de esta manera el ejercicio intercambiándose. De igual manera, cuatro series, quince repeticiones por cada serie. Y bueno, mis amores, espero les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de suscribirse a mi canal, compártelo, dale like y nos vemos en la próxima. Besos, bye.